Poco a poco van llegando los equipos necesarios para la atención de pacientes con COVID-19 al Hospital Modular Panamá Solidario. Una de las novedades es el sistema de calentamiento de agua a través de paneles solares para mantener la higiene y desinfección de las áreas. El calentador de agua, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, que es por electricidad o por gas, en el día de hoy Panamá se ve beneficiado ya con esta tecnología que absorbe la energía solar y la transfiere al agua, llevando a la producción de agua caliente de hasta 60 grados. En el caso nuestro nos están donando un equipo que vamos a tener hasta 900 litros de agua por día para suplir a nuestras instalaciones de esa agua caliente, de tal manera que esa agua pueda ser utilizada por nuestro personal tanto para los baños o las duchas del personal de salud que va a estar aquí, como también para lo que es la limpieza de las mismas instalaciones. Este hospital cuenta con 100 camas, 26 de cuidados intensivos, sus respectivos ventiladores, unidades de acondicionadores de aire y piso especial. Nosotros como país estamos avanzando hacia allá. Como yo lo dije antes, este hospital una vez cumpla su función aquí, podrá ser movilizado a las áreas de comarca. Por ejemplo, el hospital tiene prácticamente una superficie de unos 3.000 metros cuadrados de techo o un poco más y este techo podrá ser utilizado en ese momento también para producir energía a través de paneles solares. También yendo en esa dirección de ese cambio que como país y como sociedad debemos tener y que estamos aprovechando además esta crisis para reinventarnos. Nosotros hemos recibido las 100 camas, se están instalando ahora mismo, ya se han recibido unos 20 ventiladores, lo que ven aquí atrás son monitores de signos vitales que se están recibiendo. Obviamente el hospital va a tener que ser nebulizado y va a tener que sufrir una limpieza total después de que este equipamiento se dé. Nosotros calculamos que para el miércoles más o menos ya el hospital esté totalmente equipado, ya no solamente sea la construcción la que se haya culminado, sino también toda su fase de equipamiento. El sistema de paneles solares también se estará implementando en otros centros hospitalarios, de acuerdo a las planificaciones que tiene el equipo gubernamental. Bueno, es importante también recalcar que esto es parte de un proyecto que tiene la Secretaría de Energía en conjunto con ONU Medio Ambiente desde hace ya varios años, casi un año atrás, en el cual dentro del sistema de salud se tienen tres hospitales adicionalmente ya incorporados para instalar equipos como este, el Ovaldí en Chiriquí, el San Miguel Arcángel y el hospital Chicho Fábrega en Veragua. Así que ya se convierte, digamos, se va a empezar a convertir en un estándar de muchas de las instalaciones de salud el utilizar energía solar térmica para calentar. El hospital modular tuvo un costo de 6.5 millones de dólares sin contar los equipos para su funcionamiento. Es importante aclarar que este sitio será utilizado cuando los hospitales ya no tengan capacidad para la atención de pacientes. Mientras eso ocurra, debe estar desinfectado y equipado para garantizar las mejores condiciones a quienes sean recluidos en este sitio. Con cámara de Carlos Agurto, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!